muy bien son las 7 de la mañana con 41 minutos 7 con 41 vamos a continuar con el programa para hoy nuestro bloque entrevistas hoy martes 10 de octubre del año dos mil veintitrés que tal como están hoy día vamos a tratar un tema local de arequipa este a veces nos entra los temas nacionales que ciertamente también no no dejan de ser escandalosos y obviamente muy problemático bien ya la gestión del señor víctor hugo ribera está por los 10 meses digamos morilla para ser específicos y uno de los temas centrales de la problemática de la segunda ciudad más importante es el transporte desde hace varias gestiones atrás se implementó o se quiso implementar el sistema integrado de transportes eran concesiones que se otorgaban a unidades de negocios que básicamente eran consorcios se tenían que unir tres o cuatro empresas para este cubrir los servicios y implementar este un sistema medio complejo que hasta ahora no ha dado resultado bueno este y sigue agudizándose porque recordemos que la última gestión del señor omar candy aguilar los cuatro años estuvimos en fase preoperativa con el tema de la pandemia ya todo se complicó muy bien ahora no sé si estamos en fase preoperativa estamos en emergencia se han hecho las consultas al ministerio de transportes y comunicaciones no sé en qué fase estamos o en qué parte del problema estamos y por eso hemos invitado al señor y ofré rivas consultor en transportes para hablar sobre este tema que es importante para arequipa bienvenido como está a controversia donde ofré rivas este llamado marco gracias y gracias por la invitación me da gusto que toquemos un tema tan importante que en este momento me dé atravesada la ciudad escucho tus preguntas estimado marco bien para hacer un un breve resumen del tema hay sí o no hay sí o en qué estamos no sé mira esa pregunta estos días es muy recurrente me la vienen haciendo porque en algún momento una especie de que yo acuñebo una frase que dijo el sitio nació muerto no y ahí va la pregunta tú también haces lo mismo mira marco yo creo que el sitio nació muerto ya el año 2008 y 2009 en tres escenarios de la licitación de rutas que fue ilegalmente lanzado el escenario de la ley marco de la ley marco de promoción de la inversión privada que es la como se llama la 28 0 59 y el tercer elemento que todos lo conocen es que nunca el proyecto si obtuvo licencia social si tú preguntas en la población nunca nadie participó de este de esta capacitación de el tema del sí entonces al no haberse resulta esos tres temas tan importantes es que consideró lo que el sitio nació muerto con solancés y tú gustas yo te hago el detalle de las leyes que sé que no se observaron que se incumplieron y se lanzó prácticamente en el aire legalmente todo esto bueno pero se ha venido se ha venido manejando el tema bajo ese concepto no aparentemente todos sabíamos que el sí está estaba caminando a tropiezos con con muchas fallas casi arrastrándose pero todo el mundo hablaba del sin y nadie cuestionaba ni siquiera los transportistas los que habían los que no habían ganado la licitación y los que habían ganado las licitaciones y claro lo que pasa es que lo que pasa estimado marco es que todos en la ciudad creímos que todo venía bien yo mismo creí que todo venía bien yo recién me doy cuenta este detalle lo único cuando los que toma el cargo el alcalde el alcalde se garra me doy cuenta pues la cuestión legal esa era era falsa estar equivocada y te digo con el siguiente detalle en el anterior reglamento nacional de transportar 17 el 2 0 0 9 2004 señalaba que para visitar las rutas tenía que tenerse la declaración de vías saturadas y el principio lo hace pero falsamente entonces yo tengo aquí el apunte con la ordenanza 557 de enero 2009 se declaran como vías saturadas las mismas que el año anterior se habían declarado como vías jerarquizadas y no es lo mismo una vía jerarquizada que una vía saturada de tal manera que yo investigo si existe el estudio técnico de declaración de vías saturadas y no existió por lo tanto al no haber existido lo que manda mandaba la 0 0 9 que hoy es 0 17 se había ilegalmente convocado una licitación pero no se cumplió con la declaración de vías saturadas y tú sabes que la vía saturada es el objeto de la licitación es el producto que ofrecer en la licitación y entonces ilegalmente se ofrece una licitación de vías cuando no existían las vías saturadas que es la que tenía que haberse licitado es decir se licita al remate un vehículo que no existe porque nunca existió el vehículo el segundo aspecto que señaló en esto es que cuando se licita las rutas se convoca la licitación la primera licitación antes se tuvo que hacer una base de ordenanzas municipales y un 4 de agosto de 2009 se aprueban tres ordenanzas ya que apruebe el plan regulador que hasta ahora no se ha practicado porque es gaseoso es incorrecto se aprueba el sit y se aprueba el marco legal en el que se maneja el sit que es el sistema el régimen de las apps pero en el marco de una ley equivocada porque la ley en la que ellos se sustentaron que acá tengo la 28 0 59 había sido derogada 15 meses antes en el mes de mayo del 2008 y ellos lanzaron el 2009 esta asociación público-privada como si fuera el marco anterior o sea se aprobó el sit y todo su entorno en el marco de una ley derogada 15 por cuál por el decreto legislativo 10 12 si estas cosas han sucedido así es porque entonces las ordenanzas que luego manejan el transporte público en la equipa como tú entrevistas las 640 730 los tres en las 10 20 y etcétera no son válidos porque no se apruebe un marco legal equivocado y ahí entonces viene mi frase de que el sit nació muerto prueba de ello es que luego ya uno de los gerentes el último gerente de transporte señala que había que derogar esas esas normas lo que yo llamo en todo caso hoy día no tiene validez nada de eso porque por el principio de abrogación es decir la anulación es que generaron un régimen como este equivocado por 14 años esa es la idea estimado marco ahora cómo es que si es que esto nació muerto legalmente don simón malbuena marroquín el primer alcalde que dio la primera concesión la dio se presentaron la las unidades de negocio dos o tres de ellas ganaron bueno luego hubo problemas con el señor de este alfeo se garra tejada pero alfeo se garra convocó a nuevas licitaciones y todo aparentemente estaban normal como nadie cuestionó de que así no había la base legal yo inclusive así es marco yo inclusive como te digo muy entusiasmado en ese tiempo creo que era el único que estaba muy involucrado en este tema mi persona cuando 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 alfeo se garra deroga anula la primera situación yo me sorprendí dije pero por qué en algún lado pensé que se garra se había dado cuenta de esta de esta falta de base legal de todo desde haberse hecho todo esto en base legal falsa derogada y no simplemente lo anuló la primera licitación porque un documento levantaba el apostillado de del gobierno de del consulado peruano en colombia no tenía el apostillado al costado entonces anuló por eso yo pensé que habían un lado por la cuestión de fondo entonces yo investigo ya en los primeros días del 2011 que entra alrededor se garra me percaté de que lo que estoy diciendo ahora y nunca nadie ha hecho caso creen que uno es un opositor pero acá tengo los datos y quiera que los verifique yo los huevos de este estimado marco para ilustrar que esto nació muerto ahora luego se viene marco y eso sí tú lo dominas perfectamente porque me ha centreditado sobre eso el tema de los informes de control y república el 56 61 y entonces 54 los que ellos ya señalan también lo que estoy diciendo respecto a la 28 59 equivocado marco legal de las apps quiere decir que el sitio nació muerto consecuencia de ellos son sus vicios e irregularidades que conocemos bueno que son empresas cascarón que no tienen patrimonio que no tienen nada que se ha incumplido la etapa preoperativa que la licitación y la buena procedió con vicios y regulares bueno es esa es su teoría de personajes que vinieron trabajando mal desde el gobierno de de simón barbuena yo respeto mucho al alcalde señor barbuena porque creo que es un buen gobierno pero fue engañado por sus personajes porque los mismos personajes que hicieron esta falacia y estas normas en su periodo son los mismos que trabajan para el pedo segarra y estoy hablando con hombres propios que inició eso fue un señor aguirre abuaza que era un economista agricultor que nada sabía de transporte pero en una ciudad así estaba en ese momento este muchacho joven arquitecto mucho pero equivocó césar símbolo estuvo en nefasto lizardo calderón que tantas transferías hizo en arequipa entonces lamentablemente barbuena cargó pues sin saber con la responsabilidad y moralidad de estos personajes claro ahora independientemente de que nació un muerto y que el marco legal bueno no era el adecuado se siguió con el tema si algunos consideran que el error fue cuando alfredo se agarra anuló estas licitaciones que las hizo simón mal buena marroquín antes de dejar el mandato en la alcaldía provisional de arequipa que coincide con esto ahí empezaron digamos la segunda fase de los problemas o como se entiende no yo no creo eso yo creo que yo creo que alfredo se garra creí creí disculpame yo también me equivoqué me engañé creí que alfredo la primera situación por estas inconsistencias o estas ilegalidades pero como dije antes lo había hecho alfredo porque descubrieron que en el expediente de aprobación que fue en el mes de diciembre no tenía apostillado el documento que tenía que haber sido en colombia en el consulado de colombia para la representación del gobierno peruano y entonces lo anulan porque es un requisito de las bases a mí me pareció insulso y hubiera que alfredo no no anular esa licitación pero luego haciendo la investigación si le doy la razón pero no por lo mismo que lo hizo ya que todo esto era ilegal así que en algún día un año después cinco años después lo que yo iba a suceder lo que yo no entiendo es cómo es que teniendo tremendos equipos de abogados nunca se y él sí tenía un grado de conciencia de que se habían venido manejando las cosas en un marco legal equivocado con una ley derogada como es la derogación de la 28 0 59 pero ya fue muy tarde porque para esto ya pues alfredo había renunciado a la alcaldía para caminantear a la región y entonces entonces esto se quedó ahí luego han venido los abogados del señor omar cambia e igualmente no sólo no han querido desconocer esto que personalmente yo y a veces el ingeniero el visión veníamos denunciando esta ilegalidad pero nos trataron de enemigos de la ciudad en vez de escucharnos y bueno ya vino luego el informe 5661 de la contraloría de la república que dice lo que en este momento explicando no todo pero lo dice por ejemplo habla de que se equivocaron con la 28 0 59 y que no debieron trabajar en el momento cuando quisieron enmendarlo con la 10 20 ya salieron de marco también porque nuevamente se modificó entonces quiere decir que este fue un andar un andar duro en el que inclusive la jefa de de la parte jurídica del municipio declaró que no que ellos se manejaban con la 6 40 y no con la 10 12 ni la 10 20 porque 10 20 creo porque no conocía el tema estaba discutiendo una 6 40 está sosteniendo una ordenanza municipal 640 que es la que maneja transporte de arequipa cuando esa ordenanza nació en una ley marca equivocada por lo tanto ninguna ordenanza 10 76 713 creo que es y la 640 es válida por eso decía por el principio de abrogación tenía que todo esto echarse al piso y comenzar de nuevo porque hablo de la parte normativa si hablamos de la parte operativa la cosa es peor estimado marco ahora haciendo esta cronología en el tiempo luego vino omar candia dijo bueno vamos a ingresar a una fase preoperativa yo no sé si existe eso en el contrato pero era solamente extender la vida del muerto sí es cierto absolutamente es cierto lo que tú dices lo que pasa es que también en esto contribuyen las circunstancias como el kobe y etcétera bueno que habían limitado el desarrollo de etapa pero operativa pero la mentira esto está en querer apostar a una etapa operativa que está comprendida en el contrato cuando ya contra la unidad señala que la buena pro se había entregado irregularmente consecuencia de eso que que ninguna empresa tenía patrimonio propio como entregaron como entregaron la buena patrimonio cuando ya las gracias de la licitación que tenía que tener un porcentaje de vehículos patrimonializados por lo menos no pues ahí viene lo primero según empresas informales que tenían no tenían vida contable no tendría empresarial no contribuían a las unas fiestas y si estábamos hablando de 10 empresas que no era que no eran empresas que no se les entregó la se les entregó la la buena pro se trató y hubo casos estimado marco escandalosos como el caso por ejemplo de la empresa transcaima entró como un consorcio como lo he hecho al inicio con dos empresas y una ya estaba quebrada como transacacia y una que nunca existió como transtupi de ambas empresas entiendo el representante señor un señor cristo no sé qué apellida ya estaba detenido en en brasil por por esta afa pues al mismo sistema de transporte allá en entonces qué pasa cómo es que la comisión de licitación sabiendo que ese consorcio que postulaba tenía ese problema en la representación de las dos empresas consorciadas y solamente estaba presentándose en la práctica una empresita de ambas libias con nueve comis creo entonces esa falla también sucedió en el caso de paul carpata que tú conoces cuando se entregó en forma directa una licitación en base a un falso informe que hace este mismo y generalizarlo palderón o sea si eso salía y ya la comisión de los cortes cómo es que les entregó la buena pro y ahora están las consecuencias porque porque ahora el mismo alcalde conoce y la población se queja de que son empresas fantasmas que no cumplen con la ley que no han podido nunca cumplir ni siquiera con etapa preoperativa porque marco también es el otro día una entrevista en la que tenían que operar ellos en una cuenca por ejemplo como la de llamé mores paul carpata que tiene creo que 20 en su stop debiendo operar las no las pueden operar entonces las reconvierten en un sistema de rutas optimizadas y la reducen a ocho rutas o siete rutas por decir y ni siquiera eso pueden operar lo que significa que en el contrato de concesión han perdido el derecho de exclusividad y al no poder cumplir con la operación de un reto como debe de ser esa ruta debió ser entregada a otras empresas y ya no pertenecen al mismo acupe masivo todo eso estamos encubriendo en el municipio estamos manipulando y empujando a los transportistas que no son sí a afiliarse al site generando un mayor crecimiento de ese mercado negra de afiliaciones porque será afiliado a una empresa del site no es ser parte del site es simplemente pagar 120 soles de más grandes y operan y les dan permiso inclusive un permiso falso porque no les están otorgando la tarjeta única de circulación les están entregando como permiso una simple acreditación mecánica porque la acreditación del site es una acreditación una certificación mecánica de ese bus que ese bus puede caminar sin embargo estimado marco si tú investigas un poco que eso haces frecuentemente las acreditaciones están siendo entregadas a los buses en el escritorio de la gerencia de transportes ni siquiera los buses pasan por un taller es increíble que se otorgue permisos con documento de revisión técnica sin haber hecho la revisión técnica qué está pasando en arequipa marco es terrible bien en realidad es una vergüenza no y la historia y la historia y ofrece se repite y se ha repetido con más que sigo a dos con este esta obra de que hizo marcan de aguilar que le dieron plazos adicionales y la obra terminó casi el doble lo propio con la obra del bicentenario y lo propio ha sucedido en la variante de ocho mayo no y no se dan cuenta entre comillas sí bueno le parece si escuchemos un extracto de lo que justamente hay ha dicho ayer el señor simón balbuena marroquín respecto al sí igual dice que ya no existe bueno bueno a ver le parece que vamos un extracto lo que ayer decía me parece bien a ver veamos que fue rechazado por el ministerio de transporte desde esa época no se ha avanzado nada se han perdido 12 años lo que existe ahora es un pseudo sistema integrado de transporte porque no hay unidades modernas son vehículos antiguos que los han repintado y les han puesto el nombre de sistema integrado de transporte y creo que se tiene que reformular todo y retomar con algunas modificaciones el verdadero proyecto integral de sistema integrado de transporte que fue elaborado por un equipo de expertos internacionales financiados por varios organismos como también parte del ministerio de transporte ha fracasado la concepción original del sistema integrado de transporte no no se implementa no obstante que se hizo la licitación de la primera etapa de ruta hubo una serie de inconvenientes si ha habido juicios y el gobierno municipal del señor alfreo segarra llegó a un acuerdo con los ganadores de la de una de las rutas a efecto de que no sea creedor a una multa de varios millones de soles pero creo que arequipa necesita una modernización del transporte comunidades de gran capacidad porque cada día crece arequipa y es palpable la falta de movilidad de la ciudad bien eh don jofé hemos escuchado alguna parte de lo que ha dicho el señor simón malbueno marroquín que es que varias varias de las cosas que ya las le hemos las hemos dicho acá no pero él habla eh me parece creo que lo más esencial es que eh se cambió de del CID al Misty Bus ¿por qué pasó esto? Bueno fue un cambio simplemente de etiquetas ¿no? porque siempre el tema venía ya desde el tiempo de pared con Manuel Guillén y salió el 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 como le llaman el corredor el corredor vitrina el Misty Bus eh hubo otro que se llamó Transmina Trancamina no sé qué se llamó el otro o sea hubo cambio de nombres pero lo cierto es que cuando pasa a denominarse sistema integral es recién como señalé con la ordenanza municipal seiscientos aprueba el CID el propio el propio Simón Valbuena aprueba califica el CID con la ordenanza municipal seiscientos yo coincido totalmente con don Simón Valbuena creo que es un una gran persona fue un buen alcalde observé que había sido sorprendido o mentido por parte de los dos o tres funcionarios Simón estuvo con un buen personaje que fue su presidente de la comisión como es Henry Hurtado una persona muy respetable muy empeñado en el tema pero no lo conocían el fondo no conocían el fondo técnico del que estoy refiriéndome entonces yo no estoy echando la culpa a nadie si no digo esto se gestó desde un inicio de manera equivocada y en el camino se siguieron cometiendo errores en el ánimo de seguir empujando una cosa que no tenía cuerpo por eso Simón tiene mucha razón cuando dice bueno si no existe pues no existe pues realmente no existe estamos en cualquier cosa menos en un sistema integral y es para que repito lo que él ha dicho que lo ha dicho acertadamente en todos sus aspectos ahora él dice que en efecto hubo un estudio y en efecto hubieron estudios internacionales recuerdo que incluso se hizo un estudio origen y destino cómo es que entonces falla el sistema o el o todo el la concepción del proyecto bueno porque cuando uno contrata los estudios especializados como el caso de embarc por ejemplo porque embarc hizo el estudio que se refiere simón balbuena embarc pues no te va a estar exigiendo todos los detallitos de que en ley en que le hice y en que le hice y en que le hice con que ley no se hizo etcétera porque se supone que eso es correcto si a mí me entré a ver varias veces hacer en el tiempo de guinea y se estudió en el tema yo no me hubiera dado cuenta de eso mismo salvo cuando entrara como entré en una investigación muy detallada de qué había pasado y obviamente lo que no tiene partida de nacimiento no existe pues no existe no tienes que tener partida de nacimiento para obtener reciente tu dni quizá tu pasaporte después pero no tenía esto y nunca ha tenido partida de nacimiento porque violó el principio de licitación de rutas cuál es la declaración de vías actúas que fue engañosamente calificada en la ordenanza municipal 557 577 mintiendo respecto de la 551 entonces esa mentira que fue elaborada por el tiempo de don simón balbuena él no la conocía pero él puede verificar porque es una persona que está totalmente bien lo que pasa que lo verifique como fueron engañados y fueron engañados y nadie le dijo yo conversé con el texto símbolo y él admite esa situación que no tuvo nada que hacer por supuesto porque el arquitecto símbolo es parte del equipo de elaboración del plan de jerarquización vial pero luego conoció que se hizo ordenanza para la aprobación de vías saturadas y por qué es importante ya saturada estimados marco porque las unidades que entra en una licitación sólo pueden caminar por vías saturadas y los que no han ganado la licitación no pueden andar por vías saturadas si es que hubieran sido calificadas quiere decir entonces marco que todas las unidades m1 m2 que vienen que cruzan el puente de ñasguay con no podrían cruzarla su tránsito es ilegal si hubiera habido el estudio de vías saturadas pero no ha habido así que yo creo que cualquier empresa que esté en registros públicos puede pedir transitar por la plaza de armas y no se le puede negar legalmente no se le puede negar porque no hay ley que diga que puede o no puede arequipa está abierta para todo el transporte porque porque no ha mostrado todavía la aprobación de la declaración de vías saturadas en la teoría pero no en la práctica arequipa no tiene vías saturadas calificadas puede funcionar claro muy bien hasta aquí hemos hablado de historia de cómo nació todo esto hemos hecho la cronología o intentaba una cronología muy sucinta del primero pero primero es que sí claro pero a partir de acá tenemos que actuar en el presente y en el futuro y la pregunta justamente tiene que ver con esto el señor balbuena decía hay que reestructurar todo el sistema hay que replantear todo y bueno ya estamos sobre los casi 10 meses de la gestión de víctor hugo ribera usted le parece que estamos haciendo algo por torcer el árbol o enderezar el árbol o estamos en lo mismo yo creo que yo creo que víctor hugo lo noto que ha quedado medio congelado no le veo reacciones creo que la gente que está ahí como en todo caso creo que él no ha convocado a la gente adecuada creo que ha convocado a la gente menos adecuada para hacerse cargo de este paquetón de problemas es más ni siquiera se ha preocupado de levantar las observaciones de contabilidad que tiene la obligación de hacerlo pero bueno en las conversaciones que he tenido yo con él y más y un momento le he aconsejado que a esta altura lo primero que tiene que hacer es por lo menos hagamos un plan un plan de transporte en contingencia o ser un plan de transporte para equipar en un estado de contingencia porque de emergencia no emergencia tendría que ser declarado el municipio porque tendría que estar hace tiempo que esté en emergencia el municipio no puede gobernar la ciudad en el caso del transporte si no tenemos un respeto por la planificación si no entendemos que la planificación es la que resuelve los problemas entonces nunca vamos a hacer nada así contratemos mil quinientos inspectores un inspector por cada bus los inspectores no tienen la capacidad de manejar sus resultados no son tampoco los que esperamos así intervenga toda la policía y pongamos cincuenta y cinco mil semáforos en la equipa señor se planifica para planificar lo primero que tiene que hacer es en la parte inmediata resolver el desabastecimiento olvidarnos del sitio hay que abastecer la ciudad con lo que se tenga que el sí tiene buses tiene sí pues que también participe del desabastecimiento de la ciudad que como dice simón hay que declarar lo puede hay que reformularlo hay que reformular y estructurar todo lo que corresponde al cid porque creo que arequipa merece tener un sistema integrado de transporte pero un sistema integrado de transporte no el mamotreto que nos han hecho estamos igual o peor que las anteriores gestiones estamos peor estimado marco porque el año 2008 que toma en la gestión entiendo simón barbuena arequipa ya tenía todo el transporte de equipa debidamente autorizado y formalizado y lo que se pretendía y eso es lo que quiso hacer simón es entrar pues a la solución con ordenamiento con regulación lo que pasa es que simón no entendió que antes de convocar una licitación primero se resuelve el ordenamiento la racionalización y la regulación quiso saltarse históricamente esos pasos obviamente y a la metodología de transporte pero si tuvo toda la voluntad del caso y eso se aplaude en todo caso es más el año dos mil en el año mil novecientos noventa y ocho dos mil dos que es alcalde el doctor cuando bien ya arequipa tenía ya arequipa tenía mil cincuenta buses mal bien más grandes más chicos los cuarenta y dos pasajeros a cuenta las empresas antiguas hoy no tenemos ni siquiera eso mira cuántos años han pasado desde el dos mil dos en el periodo que entre el señor barbuena en arequipa había aproximadamente en total de unidades entre combis colectivos habían más o menos cuatro mil cien cuatro mil cincuenta unidades hoy día oficialmente no tenemos ni mil unidades que son las que han acreditado si esa fuera la autorización entonces estamos peor no existe ninguna empresa formalizada el sitio tampoco es formal ha incumplido todos los rangos y comprensión que tiene el contrato y entonces ni siquiera tenemos formalización menos ordenamiento total desabastecimiento y no podemos superar ninguna de las siguientes etapas porque porque ni siquiera tenemos un plan de transporte público no existe el plan de transporte público marco ya visto rugo debió dedicarse a eso convocar se le ha recomendado personas aquí en arequipa hay gente capacitada en todo caso hablando de gente capacitada que convoque públicamente a concurso la cobertura de la plaza de la gerencia y su gerencia de transportes seguramente hay gente en arequipa yo sé que hay gente capacitada pero no poner pues en un ingeniero de minas ahí que no tienen ni la formación ni la experiencia para manejar esto y han pasado más de nueve meses bien hay muchos temas pendientes que lo vamos a dejar por cuestiones de espada de tiempo pero bueno incluso en algún momento se habló de una autoridad autónoma para manejar este tema hay otras cosas no en las rutas subalimentadoras el tema del costo del pasaje fin nos pasaríamos todo el día hablando sobre un tema que se vuelve a repetir la mayoría de las cosas que hemos hecho en los últimos años y ofrece las hemos hecho muy mal y ahí está más de si vos dos ahí está el bicentenario ahí está arequipa la joya y acá está el ciclo ok te dejamos en la despedida y ofrece el tiempo ya nos está ganando marco muy agradecido por tu invitación siempre recomendando tomemos con seriedad el desarrollo de la ciudad toda la equipe está afectada por una ya desadministración de la ciudad los pobres usuarios sufren mucho en este momento creo que haces muy bien tú en estar presentando estos programas yo para que estos mensajes lleguen yo lo voy a presentar en las redes tu entrevista la voy a presentar con los datos que he señalado para que no queden en el aire le damos más sustento al tema gracias estimado marco muchas gracias bien gracias a usted y ofrece rivas el consultor en transportes hablando sobre otra otro gran problema en arequipa que no se resuelve y lo único que se ha hecho es bueno este si empleamos el término exacto podríamos este nos podrían censurar bueno se han hecho mal las cosas evidentemente no que duda cabe eh una vez más una vez más ocho con trece vamos a ir a una breve pausa en un instante vamos a retornar con la parte final del programa para hoy martes diez de octubre volvemos en instantes consorcio programa de vivienda ciudad salaberry reinicia la venta de lotes para vivienda de ciento veinte metros cuadrados ciento cincuenta metros cuadrados y ciento ochenta metros cuadrados con precios menores al promedio del mercado contamos con saneamiento físico legal y disponibilidad certificada de agua desagua y luz ubicación de los predios a espaldas del cuartel salaberry entre los distritos de miraflores y mariano melgar a quince minutos de la plaza de armas informes y ventas en urbanización a la media salaberry j treinta y tres altura del óvalo y puente y en calle jerusalén doscientos dieciocho esquina con cayugarte edificio el deber contactos al nueve setenta y nueve setenta y nueve setenta y uno doce nueve noventa y dos setenta y cuatro cuarenta sesenta teléfono fijo cero cincuenta y cuatro veinte ochenta y uno dieciséis consorcio programa ciudad salaberry apoyando en tu casa propia tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil esta es la manera de hacerlo profesionalmente tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país no sólo desde arequipa desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad estaremos transmitiendo no solamente desde arequipa todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde golden life las que nos va a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!